Música Música Oye, ¿sabes lo que es el deseo? El deseo está bien, Boricien Mira Sácame de esta locura Venga, sácame con tu ternura Decirme de este inquieto Que ha llegado en mí Siento que No es solo sexo Deseo tus besos Ha pasado la rosa Deseo tenerte yo la noche más Y hacer maravillas Con tu cuerpo Sin paz Deseo la brisa de una noche roja Deseo el perfume Que gana mi piel Y el amor prohibido No me deshada Más placer Música Oye, ¿sabes? Ope, ¿sabes? No me deshada Yo me deshada No me deshada No me deshada Deseo Susana